En un ambiente navideño en el Parque Municipal Rubén Darío de Bilui, se desarrolló el certamen departamental Sabores de Diciembre, con la participación de protagonistas de Huaspán y Bilui. Huaspán, Puerto Cabeza, cada vez viene mejorando la calidad de los platillos que presentan, máxime en esta temporada navideña, cada vez innovando más las familias protagonistas. En este caso estuvieron participando cuatro, ¿verdad? Con diferentes platillos y sinceramente estuvo un poco difícil. Cada uno de ellos dio lo mejor de ellos y pues cada uno dio su punto, ¿verdad? Pero siempre hay un ganador. Oscar Wilson es uno de los participantes del municipio de Huaspán que presentó una pierna de cerdo rellena ahumada y obtuvo el primer lugar en una competencia reñida. Le vamos a decir gracias a Diosito, gracias también al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, gracias a los de Intur, gracias a cada uno de los participantes que estuvieron el día de hoy. Estos festivales se desarrollan con el fin de mantener vivas las costumbres y tradiciones de nuestra Nicaragua multietnica y pluricultural, con lo que se preserva la identidad de cada pueblo. Los muchachos nos han representado muy bien a nivel nacional. Hemos tenido varios concursantes que han ganado el primer lugar en dos ocasiones y en una ocasión el tercer lugar. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González. Gracias.